¡Suscríbete al canal! Pero pues hay que darle, vamos a... no hay avisos, vamos a la gráfica ya, vamos a ver que está pasando, Aaron dice que ya estamos en un Crypto Winter, a mi no me lo confirma, puede que me tarde un poco más y Aaron ya tuvo razón desde ahora y ya cuando me lo confirme pues nada más fue una confirmación desde que lo que está diciendo Aaron, pero vamos a ver como se los dije ayer. Y vamos ya a ver la gráfica, les dije que el fin de semana iba a sangrar Crypto porque los mercados están a la baja y cerrados el fin de semana la bolsa, como ya lo estamos viendo y sigue sangrando. ¿Ok? Muy bien, ¿cuál es la proyección para la bolsa? Agarró fuerza y volumen y podría caer. Si lo calculamos, ¿cuánto cayó desde que empezó a caer fuerte? Que desde aquí que fue el 18 de enero, creo que las matemáticas no van a ser exactamente exactas, pero cayó un 6% el 18 de enero. Si nos vamos para Bitcoin, que fue un 6% desde que estamos midiendo desde el 18 de enero, vamos a vernos 18 de enero, 18 de enero, aquí, aquí está. Ok, 18 de enero que estábamos viendo desde que cayó la bolsa hasta que ha corregido, ha corregido un 17% Bitcoin, desde que cayó un 6% la bolsa. Ahí está la gran diferencia que podemos ver más o menos que tanto puede caer. Si en dado caso nos calculamos del SP500, el SP500 si cae de que ahorita está teniendo un 17% de corrección, vamos a eliminarlo y si cae de aquí a este soporte fuerte que es un 2% y hasta acá sería un crash de un 8% más. O sea, desde donde está ahorita que caiga más, que puede caer un 2% más, que para mí ahí se va a detener. Y si en dado caso me equivoco y cae otro 8%, Bitcoin llega si con 6% bajó un 17% pone tú que puedas bajar hasta un 25% más Bitcoin. Y que la proyección sería de aquí, aquí, pone tú por aquí, ya sería como a los 27.000, 28.000 que está en los parámetros de los mínimos cuando fue el famoso Elon Musk que ahí oscila. Entonces, en conclusión, para acabar con este tema, si la bolsa corrige hasta este punto que son los 4.043 dólares, puntos como quieran llamarles, Bitcoin corrige muy probablemente a los 29.000, 30.000, o sea, por ahí va a oscilar Bitcoin en los niveles del famoso tweet de Elon Musk. Ok, si corrige un 2% más, que es mucho todavía esa corrección para la bolsa, que es en los 4.342, que es en el soporte fuerte que está aquí teniendo la bolsa, veamos cómo abre lunes, martes y miércoles, que ahí en Twitter están especulando, como ya dijeron, que se va a reunir la FED el miércoles para lo que hablar sobre tasas de interés, si la suben o cuándo, o si va a ser pura amenaza, no sé qué, el miércoles es ese día clave, o sea que estamos especulando que para el domingo o para desde el día de hoy hasta el miércoles va a sangrar el mercado, porque nos guste o no nos guste, Bitcoin y bolsa ahorita están comportándose igual, y depende de la liquidez que le meta o no le meta ya la FED o el gobierno de Estados Unidos, o cualquier institución ya sea privada o sea pública, que meta liquidez en la bolsa y por ende se va a cripto también. ¿De qué es lógico? No, pero así está funcionando el mercado. Ok, aquí hasta donde pueda llegar, vámonos a Vela Japonesa, que en Vela Japonesa tiene su soporte fuerte, que todos ven, y que está en los 30 mil, 31 mil dólares más o menos, pero tenemos algo pequeño en los 32 mil, y les dije que se iba muy probablemente bajar a los 34 mil, ya bajó a los 34 mil, literalmente ya está retrocediendo un poco, aunque esto todavía es fuerza bajista, y nuestros parámetros es fuerte, porque está marcando esta zona, porque ahí fue cuando se detuvo en el famoso tweet de Elon Musk, que fue esta zona, todos aquí estaban llorando, estaban diciendo que ya nos fuimos a la mierda, que ya a los 20 mil, a los 15 mil, a los 10 mil, que ya aquí ya fue, que fue de que los 50 y tantos mil, fue ya los 63 mil, fue ya su punto máximo, y tuvimos otro impulso pequeño para caer otra vez en las mismas características de Elon Musk. A mí todavía no me convence, nos parecemos muy bien a esto, muy, muy parecido, se ve a la manipulación que tuvo Elon Musk en esta zona, se ve también igual a esto, aunque está cayendo, no, está cayendo igual de fuerte, la verdad, está cayendo igual de fuerte como Elon Musk, pero aquí cayó un poco más escalonado, que cayó aquí, se cayó un poco más brusco, entonces, puedo deducir o puedo especular en el mercado que el fondo va a intentar, yo creo que va a llegar máximo a los 31 mil 700, 31 mil 900, es más, lo voy a redondear a 32 mil, 32 mil, puede que llegue otra vez aquí con este mechazo, ahí puede variar dólares, 100 dólares, 200 dólares, lo que ustedes quieran, y yo creo que ahí va a formar un nuevo lateral para el siguiente impulso, y todavía lo sigo sosteniendo a pesar de estas caídas, como lo sostuve en esta zona. Aquí todo está diciendo que fue el Crypto Winter, un mini Crypto Winter, lo que quieran llamarle, aquí todo lo iban al carajo, y fue el siguiente impulso cuando yo les dije que todavía tenemos que tener otro impulso. Muy bien, aunque aquí estoy dudando un poco, porque el impulso fue este, y ya llegamos en un Crypto Winter, pero, como les dije ayer, la esperanza muere al último, y cuál es nuestra última esperanza para otro impulso, mira, chequen al icon, ya se cruzaron las temas en semanal. Ok, pero, puede que aún no se cruzan con fuerza, que es con fuerza, que esto se hace bien separado, como en gráfico diario está, en semanal se repita, y esto puede ser un falso cruce y retomar, pero, la Salcoin ahorita no nos interesa, nos interesa qué hace Bitcoin, porque Bitcoin mueve todo el mercado. Si Bitcoin, mientras estas dos temas no se me crucen con fuerza, con decisión, o sea, que no sea un falso cruce, mientras no se me crucen así, yo todavía sigo especulando y sigo analizando qué nos toca otro, este año, otro impulso fuerte, quizás no llega a marzo, quizás llega para junio, quizás llegue para mayo, quizás llegue para agosto, no sé, pero, este año, todavía, mientras no se me crucen con decisión y fuerza, todavía no puedo especular que estemos en un Crypto Winter oficial para mí. Muchos ya están aquí, y lo que me gusta ver, es que en esta caída, si te vas a Facebook, si te vas a comunidades de ahí que se meten de todos masas, novatos, no novatos, lo que ustedes quieran, ya están diciendo que se retiran, esto ya explotó, yo ya estoy perdiendo hasta la madre, esto fue una estafa, ya las pinches shitcoins ya valieron gorro, las shivalovers, ya no veo a shivalovers comentando, y ahí puedo también dudar también sobre eso, que ya estamos en un Crypto Winter porque la masa, las masas ya están saliendo aquí, o quizás ya salieron las masas, esto fue la caída para barrerse a todos los sobreapalancados, para que se salga todos los novatos, y entramos en uno o dos meses, y ahora sí nunca se cruzaron, pero nos vamos a otro impulso estúpidamente alto, para ahora sí caer y entrar en un Crypto Winter oficial. Hay dos escenarios, que ya estamos en un Crypto Winter, ustedes que dicen, que ya estamos en un Crypto Winter, que va a durar años, porque un Crypto Winter oficial dura años, no dura semanas, sino dura meses, dura años en un Crypto Winter oficial, o si ya esto es el principio, para que dure años en un lateral bajo, o es para barrer a todos los novatos, que se salgan todas las masas, que compraron Shiba, Doge, Consolana, ADA, Puro Hype, Polkadot, aunque todavía los veo en el top 10, todavía falta, que sangre más, y, o que las instituciones y la fe, dejen tronar la burbuja, y nos vamos ahora sí al carajo. Mientras no se me cruce esto en semanal, yo todavía sigo sosteniendo, que nos queda este año 2022, un impulso, rodando los 100 mil, 80 mil, 90 mil, si pasan un mes, dos semanas, tres semanas, y esto, ya se me cruzó con decisión, les vengo a decir, ¿saben qué? Oficialmente, para mí, entramos al carajo, estamos en un Crypto Winter oficial, y prepárense años en este lateral, o mínimo un año. ¿Ok? Eso es lo que quería comentarles el día de hoy, hasta dónde puede caer, ya se los dije el día de ayer, y ya se los volví a repetir estas zonas. Muy bien, vamos a revisar nada más en gráfico diario, a las altcoins, y, like, lo que me gustó es que traspasó, pero está retrocediendo, arriba de los 100 dólares, 105 dólares, hasta el momento que estoy grabando, puede que, cuando tú veas de que este video, ya está al carajo, ya está en 50 dólares, pero, mientras, vea esto, que siga aguantando, aguantando, y aguantando, en este soporte, que son los 100, 105 dólares, todavía es un impulso, para intentar llegar a los 180 dólares, y veamos qué pasa, todo depende, lo que diga la Fed, y lo que haga la bolsa, todo depende, estamos en la cuerda floja, ahora sí, estoy dudando más, cuando fue en el tweet, de Elon Musk, porque estamos en la cuerda floja, ahora sí, veamos qué es lo que pasa, yo desde que estuvo la caída, de Elon Musk, yo estaba 100% seguro, que no era el Crypto Winter, ahí, todavía nos faltaba, otro impulso, como lo fue, váyanse los videos, sobre pues, esas fechas, pero ahora sí, lo estoy dudando un poco, estoy en duda, estoy en que, pues sí, ya quizás, ya nos vamos al carajo, ya estamos en un Crypto Winter, pero, no estoy 100% convencido, todavía, vamos a ver, qué es lo que pasa, Ethereum, Ethereum, yo les dije, todavía le falta caer más, y Ethereum está en su soporte máximo, que si llega aquí, ya sería un, mínimo, pues ya, grosero, pero igual, puede caer hasta los 2000, y máximo, 1728 dólares, para Ethereum, pero ya si cae a esto, sería una corrección más brusca, que desde aquí, aquí, será una corrección del 44%, si lo puede llegar, si puede llegar ahí, sin llegar a un Crypto Winter, XRP, está a punto de llegar, al punto 52, todo está sagrando, qué bueno, me da gusto ver a Novato, saliéndose de este mercado, a los güeyes, que están comprando Shiba, de que ahorita vemos a Shiba, a Dogecoin, a todo lo del top 10, otro hype, que no le sirvió nada, su hype, pobre a los ADA lovers, que, están ahí, como la icon, está aguantando en el, en el dólar, dólar punto 0,3, ahí está aguantando, está aguantando, pero, sabemos que ADA, es puro hype, y la icon no es hype, ok, esa es la gran diferencia, entre el soporte de uno, y el soporte del otro, BAT, mira, fíjense a BAT, yo les dije, que estaba en cuerda floja, y mínimo iba a caer, a estos precios, y cayó, punto 69, incluso puede caer, hasta punto 57, y maná, es la misma, y maná, todavía le falta, para que caiga, mínimo, a los puntos 74, ya fue el, el, el fomo de maná, del metaverso, el mame del metaverso, ya fue, y los que se hicieron, aquí buenos trades, felicidades, los que, los cocharon, que son la mayoría, mis condolencias, porque esto ya están en pérdidas, de un, es, 70%, y puede estar pérdidas, ya de un 87, 90%, si llega a estos puntos, y pues, pobre con maná, esto es un crypto winter, y veamos, si, llegamos, y corrige a estas zonas, BNB, hizo llegar, al soporte, de hecho, creo que lo tocó, los 336, 340, y ya está retrocediendo, por eso, mientras, no se me crucen, hace más en semanal, a ver, BNB en semanal, ya se cruzaron, a tal, le falta, miren, que, por eso no puedo decir, que todavía estamos en un crypto, mira, mira maná, por eso no puedo decirles, mira, BAT, falta cruzarse, ADA, ADA está, rozando, ADA junto de un, de un crypto winter en ADA, XRP, están rozándose, Ethereum, le falta todavía, para que crucen, y la icon está, ya un poco cruzadas, ok, pero la principal, es Bitcoin, mientras no se me cruce Bitcoin, todavía no estoy 100% convencido, en semanal, que estamos en un crypto winter, todos, todos me están diciendo, por qué no lo ves de que es mensual, es mensual, históricamente, nunca se ha cruzado, históricamente, cuando nos vamos, fíjense aquí, mientras me está leyendo ahí, la cema, pero, desde el, bueno, desde que tenemos memoria, desde el 2019, o 2018, por ahí, no se han cruzado, en mensual, no sé si hay, otros datos, que voy a buscarlos, y me, que me, que me carguen, las cemas, más atrás, pero desde que tengo, historia, nunca se han cruzado, y le falta un mundo, para que se crucen, pero, nunca se van a cruzar, a mi parecer, en mensual, porque, a años, sigue siendo, altista Bitcoin, y si lo ves a años, lo tienes que ver, en mensual, por eso, todavía digo yo, en mensual, no se analiza, si estamos en un crypto winter, o no, y eso se analiza, para mi perspectiva, en semanal, si se cruza, en semanal, por decirles, si saldré, con un video, diciendo, oficialmente, en el título, estamos en un crypto winter, aún, para mi, no, todavía falta eso, y, déjenme, déjenme, en los comentarios, que es lo que opinan, estamos ya, en un crypto winter, todavía está la esperanza, como a mi, en semanal, que todavía, mira, ahí está, mira, es que ya se me olvidó, los perritos, vamos a ver a shiva, en usd, shiva colapsándose, en diario, lo vamos a ver, vamos a ver, en shiva diario, y esto, shiva, para caer, todavía tiene fuerza, para caer, hasta los, no sé cuántos ceros, 7, o sea, se comen ceros, pero para la derecha, o sea, que, shiva, para mi, ya explotó, que bueno, todos los que aquí, compraron, siendo que shiva, tiene fundamentos, tú no sabes nada, de shiva, tómalas, se le ha colapsado, un 80%, su porquería, y se va a colapsar, un 92%, 93%, y, ya fue shiva, mis condolezas, perdieron mucha gente, dinero ahí, y todavía siguen, jodeando shiva, creo, pero bueno, vamos a ver, dogecoin, vamos a ver otra, que le mama, a el, vamos a ver a dogecoin, vamos a ver, en Binance, en Tether, vamos a ver, dogecoin, en diario, a ver, esto si lo puedo ver, en semanal, vamos a ver a dogecoin, fíjense, dogecoin, ya está cruzada la EMA, y sea, desde su máximo histórico, dogecoin, aquí vamos, no, no me voy a ir a este, me echazo grosero, me voy a ir a este, más abajito, para no ser tan cruel, con los dogecoin lover, se ha colapsado, ay cariño, la flecha, un, un 70, un 80%, lo voy a redondear aquí, 80 y se le va a colapsar, 99, 98%, que ahí es, un cripto winter, un cripto winter, ahí es para las mayorías, ok, vamos a ver a otra porquería, que se llama Solana, vamos a ver, que ha hecho Solana, y todavía, es que todavía Solana le falta, le falta, por eso todavía no digo, que estamos en un cripto winter, todavía le falta cruzarse en semanal, aunque es nueva, yo sé, es nueva Solana, pero, vamos a ver, Solana para que caiga, a niveles, que está aquí, que son los 23 dólares, 23 dólares, que sería, que grosero, si se caiga 23 dólares, sería aquí, sería en 23 dólares, que está en diario, sería a estos mínimos, si cae a 23 dólares, Solana, se había corregido, un 90%, 91, y ahí, si les digo, estamos en un cripto winter, porque las, shitcoins, están corrigiendo, 90%, 90 y tantos por ciento, de su último, máximo histórico, si corrigen también, las altcoins, o las shitcoins, un 90%, Shiba, Dogecoin, Solana, Volkadot, Adap, en el top 10, que para mí, es puro hype, otra, DOT, vamos a ver a DOT, vamos a ver, que ha colapsado DOT, fíjense, DOT, se ha colapsado, desde su último, máximo histórico, un 70%, si baja más, sería hasta aquí, 90 y tantos por ciento, en esta zona, y se cruzan las temas, y estamos en un cripto winter, en todos, en todo cripto, todo cripto, pero, si Bitcoin retoma, otra vez, y no, y no se cruzan las temas, semanal Bitcoin, estas van a tener, otro repunte, y no llegamos, a un cripto winter, que por eso, estoy dudando, por eso, no estoy 100% convencido, que estamos en un, cripto winter, pero, hay que darle, seguimiento, vamos a darle, seguimiento, y ahí está, todos están llorando, que bueno, me está dando gusto, bueno, no que pierdan dinero, pero mucho novato, ya se está saliendo, que le hacía, puro hype, a puras monedas hype, literalmente, pero, sabemos que dependemos, si, la FED, colapsa el mercado, o no lo colapsa, si lo colapsa, entramos en un cripto winter, este año, si la FED, no deja que se colapse, el mercado, todavía, no estamos oficialmente, para mí, en un cripto winter, ok, eso es lo que quería, llamarles, ya me extendí demasiado, y vamos a pasar, a saludarlos, Rocheplayer, Miquel, Irwin, Jacob, Gabriel, La Manita, Matemática, Rossplayers, Lucho, Gracias, José, Jorge Hernández, SL, Andrés, Alejandro, Kevin, Marco Reyes, Yael, Johan, Jaime, Gilardo, Dice Jaime, que, puras esperanzas, y análisis, hacia el pasado, creo que esto ya, se fue al carajo, vamos a ver, pero antes, bancos, ni instituciones, ni países, públicamente, habían anunciado, que están en cripto, o que, o quieren invertir, en cripto, especialmente, en Bitcoin, esa es una diferencia, del pasado, ahora, El Barto, gracias, Luis, Lilo, Pablo, Alicia, Ico, Aprendiz, Héctor Barajas, Yurel, Paula, y José Brock, gracias, por comentar, y nos vemos, el día lunes, y a ver, cómo, va a sangrar, veamos, si soporta, estos niveles, o si, se cruzan las semanas, en semanal, muy bien, nos vemos, el día de lunes, que pasen un excelente, fin de semana, hasta luego, bye.